Oiga, todos conocemos el número que hay que marcar en caso de una emergencia, pero igual de importante saber cómo ser un mejor reportante al número 911 y obtener así una respuesta más pronta y efectiva. Sadam Aguaño nos acompaña en vivo con los detalles. Adelante. Sadam. ¿Qué tal Claudia? Muy buenas tardes. Efectivamente, pocas veces tal vez pensamos en esas personas que responden al número de emergencias, pero también hay que saber cómo poderles ayudarlos para que nos puedan dar una mejor respuesta. La ciudad de San Diego tiene casi un millón y medio de residentes y pues todos hablan aquí. El Departamento de Policía de San Diego es la agencia que más llamadas de emergencia recibe en el condado, con un promedio de entre 3.000 y 4.000 llamadas diarias, con hasta 1.4 millones de llamadas cada año. Lo importante de nosotros es que somos las primeras personas con quien vas a hablar. Cuando estás hablando con gente que está muy alterados, que necesitan a alguien que responda inmediatamente, tenemos que manejar ahí, tenemos a veces que quedarnos en el teléfono, estar oyendo lo que está pasando, personas que están sufriendo, es muy difícil. Sin importar cuál sea la emergencia, son los operadores los primeros en responder. Los primeros también en obtener la información del incidente y quienes muchas veces calman las situaciones antes de que bomberos, policía o paramédicos puedan llegar a una escena. Una cosa de que batallamos con los que hablan español, que siempre nos quieren contar la historia, de que esto es lo que pasó hace como dos o tres meses o con este fulano. Lo más importante al reportar una emergencia es informar lo que está pasando en el momento. Lo básico es saber dónde estás. Muchas personas piensan que cuando hablas por celular sabemos exactamente dónde estás, como en la tele, pero realmente no sabemos. Y sobre todo ser paciente con los operadores y responder a todas las preguntas, ya que de eso dependerá una mejor respuesta de las autoridades. A veces no entienden por qué estamos preguntando tantas cosas, por qué queremos saber el número de teléfono, todos los datos, su nombre, dónde están. Se alteran y luego quieren que alguien esté oído inmediatamente y no saben que necesitamos esa información. Porque si acaso llega un policía y se va alguien corriendo, ¿a quién vamos a corretear si no sabemos a quién estamos buscando? El equipo de operadores tiene un equipo también de traductores que ayuda a cualquier llamada en cualquier tipo de idioma, pero siempre están faltando los operadores en español. De los alrededor de 170 operadores que hay disponibles en San Diego, poco menos de 20 son para llamadas únicamente en español, por lo que siempre están buscando nuevas contrataciones en este idioma. Este es el reporte en vivo, Claudia. Regreso contigo al estudio. ¡Gracias!